Hola a todos y todas. La rueda de prensa de hoy ha estado dividida en tres bloques, un bloque relacionado con las pymes, otro bloque sobre formación y un tercer bloque sobre actividades culturales y educativas. En el primer bloque sobre pymes por parte del ayuntamiento y particularmente del departamento de comercio y mercados se ha habilitado una línea telefónica para dar apoyo a todas las pequeñas y medianas empresas que quieran conocer cuáles son todas las ayudas de las que se pudieran beneficiar y cuál es su situación en el momento actual. A día de hoy encontramos que hay muchas iniciativas tanto por parte del gobierno central como por parte del gobierno autonómico como por parte también del ayuntamiento para intentar dar ese apoyo y reducir en la medida de lo posible el impacto de que la crisis está teniendo en nuestras pequeñas y medianas empresas y por eso queremos que precisamente sean nuestros negocios los que se beneficien al máximo de todas las iniciativas que se están poniendo en marcha. Para ello si una pequeña y mediana empresa quiere obtener información tiene que llamar al 96 265 5858 y cuando pregunten por la extensión marcar la extensión 6305. Allí le atenderá el departamento de gestión tributaria para darle unas primeras indicaciones y si vemos que requiere de una información más específica y más en profundidad lo derivaremos al servicio que hemos contratado de gestoría para que se le dé esa atención individualizada. Como digo por parte del ayuntamiento seguimos queriendo apoyar en todas las formas que podamos a todo ese pequeño y mediana empresa que está sufriendo especialmente las consecuencias de esta crisis. En el segundo bloque formativo el departamento de promoción económica ya anunció hace unos días siete cursos de diferente índole para que tanto gente desempleada como gente que quiere reciclarse como emprendedores pudieran seguir formándose durante estos días de confinamiento. Hoy esta oferta se ve ampliada con tres nuevos cursos de idiomas en este caso de inglés. Particularmente tenemos un curso de inglés básico, un curso de inglés intermedio y un curso de inglés particularmente destinado al sector turístico y a la hostelería. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que el tiempo que estemos en confinamiento sea un tiempo para que las personas sigamos ganando competencias y en la medida de lo posible cuando recuperemos la normalidad podamos despegar una vez más, que nos recuperemos en el menor tiempo posible. Por eso animamos a toda la ciudadanía a que entre en la página web sagunto.portalemp.com y se inscriba en estos cursos para ampliar su formación durante estos días de confinamiento. El tercer bloque es un bloque de actividades culturales y de actividades educativas que estamos adaptando a la nueva situación de confinamiento y que principalmente incluye actividades telemáticas. Por eso el departamento de juventud, en particular con el área de infancia, podéis encontrar en las diferentes redes sociales del departamento de juventud, en particular con la referencia Menuda Ciutat, podéis encontrar todas las actividades que está planteando para entretener a los más pequeños y pequeñas de la casa. Con respecto a los jóvenes, las referencias son Chobe Sagunt, Forum Chobe 2020 y HR Chobe. Ya están lanzando multitud de iniciativas como por ejemplo cartas desde mi balcón para que cada cual pueda contar un poco su experiencia a través de este recurso de cartas. También ocio en tiempos de cuarentena donde diferentes jóvenes comparten sus experiencias y sus preferencias a la hora de recomendar libros, series, películas, sagas, cualquier tipo de cosa que pueda ser de entretenimiento y que se considere ocio alternativo que es un poco también lo que proponemos por parte del ayuntamiento. Y por último el concurso de micro relatos centrado particularmente en las experiencias que estamos viviendo a raíz de esta situación excepcional. Igual que el departamento de juventud, también el gabinet de promoción del Valencià sigue promoviendo actividades, en este caso un voluntariado lingüístico para que tanto gente que quiera aprender como gente que quiera colaborar con el programa, pues nosotros podamos organizar esos intercambios y que la gente pueda seguir utilizando nuestra lengua, el Valencià, y seguir ampliando competencias y seguir aprendiendo el idioma. Creemos que es muy importante como ya hemos incidido en que la gente siga aprendiendo y siga en la medida de lo posible, ya no sólo sea un entretenimiento sino que además sea una herramienta útil para el futuro. La Escuela Municipal del Teatro también a través de su Facebook va a empezar a colgar determinados recursos preparados tanto por los profesores y profesoras de la escuela como por el propio alumnado. Va en la línea doble, esa línea doble que estamos hablando de forma formación y también de entretenimiento. Y dentro del apartado cultural también tenemos que hacer mención especial a la Semana Santa que como sabéis se ha tenido que suspender tanto la Semana Santa Saguntina como la Semana Santa del Puerto y que dentro de lo que cabe estamos trabajando con algunas de las cofradías para ver si podemos, se puede retransmitir algunos de los actos a través de plataformas online. Esto no lo llevará a cabo como tal el Ayuntamiento pero sí que queremos dar las facilidades para que estas asociaciones y entidades privadas puedan en la medida lo posible seguir llevando la llama de la tradición a pesar de la situación excepcional que estamos viviendo. Y en esa misma línea Paseo per Sagunt retransmitirá la Paseo en Viu en 2019 a través de la página web del Ayuntamiento en el área de la cultura online y también a través del propio canal YouTube de la propia asociación Paseo per Sagunt. Esta retransmisión se realizará el sábado 4 de abril a las ocho y cuarto de la tarde. Por último en este apartado también tenemos los Ludis Aguntini que hemos tenido también que anularlos pero que estamos en la medida de lo posible todas las entidades que colaboramos en los mismos estamos intentando que pasen a ser unos Ludis Aguntini virtuales y seguir también manteniendo esta actividad que ya cuenta con una tradición importante en nuestro municipio. Para ello podéis seguir las diferentes actividades que se planteen en tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook en Ludis virtual y la primera actividad que nos proponen es una pompa virtual. Ellos emitirán, harán algún vídeo para mostrarnos una pompa, una pompa de este tipo, una pompa de tipo clásico pero también nos animan a todos los que queramos a que nos grabemos en casa a ser posible con algunos elementos de tipo romano y que realicemos nuestra propia pompa. Si os animáis a esta iniciativa mandad vuestros vídeos a clásicasagunt.com Y hasta aquí las actividades culturales educativas que queríamos mencionar y que como digo van en la línea de todo el paquete de actividades que el ayuntamiento está poniendo en marcha para reducir el impacto de esta crisis sanitaria en todo lo que nosotros podemos y utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Para cerrar este resumen los agradecimientos que seguimos teniendo muchas muestras de generosidad por parte de la ciudadanía y de los negocios de nuestra comarca. Hoy en particular tenemos que agradecer al centro comercial Lepicentre, a la asociación de cazadores, a distribuciones y mecanismos Sator SL y a la empresa Bebione precisamente por donarnos guantes, máscaras y buzos para poder llevar a cabo todas nuestras funciones con la máxima seguridad. Y también tenemos que agradecer hoy al horno trigo y miel, a la pizzería Sonic y a Tasca 78 porque de una forma u otra han colaborado con alimentación para nuestros policías que a día de hoy están teniendo que hacer turnos de 12 horas. Muchas gracias a todos de todo corazón en nombre del ayuntamiento y en nombre de toda la ciudadanía saguntina. Muchas gracias.